bienvenidos a mi canal en la receta de hoy va a ser una cabeza de puerco al vapor en el quemador por favor quédense para ver cómo yo prepare estos tacos y vamos a empezar con los ingredientes una cebolla y dos cabezas de ajo sal la necesaria de laurel orégano vamos a hacer una cabeza de puerco al vapor ya tengo otro vídeo que es al vapor pero al horno y este va a ser en un quemador o en la estufa como usted quiera hacerlo aquí tengo vinagre en una botellita entonces lo que voy a hacer es que le voy a colocar así todo todo alrededor para empezar a desinfectarlo o a limpiarlo ya que le echamos el vinagre vamos a agarrar un rastrillo o un afeitador y vamos a afectarle todo alrededor para asegurarnos que no tengan nada de vellos ya que le pasamos el rastrillo entonces ya lo vamos a empezar a enjuagar muy bien con agua tibia no muy vamos a llenar un poquito más de la línea al agua le voy a colocar una cebolla entera un cuarto de taza de orégano la mitad de un tercio de taza de sal dos cabezas de ajo que agarre su mano de hojas de laurel vamos a agarrar sal en la mano y vamos a empezar a colocarle nomás así un poquito por encima y ahorita se la vamos a embarrar bien esto le va a dar mucho más sabor y va a hacer que se cocine más rápido el puerco no se preocupe porque no se va a salar va a salir muy rica la carne yo ya he hecho esto antes incluso lo he hecho para fiestas y sale muy deliciosa sigan mis instrucciones y no se va a arrepentir de tan rico que le va a salir ya lo pusimos en el quemador 5 horas va a estar aquí mi cabecita de puerco y con esta de vidrio que yo le conseguí a esta olla está perfecta no deja salir nada está bien apretadita si usted le quiere poner papel aluminio le puede poner pero como es de vidrio la voy a poder estar checando nuestra cabeza de puerco ya está así fue como quedó estuvo 4 horas en el quemador y alumbre bien bajita por favor esténlo checando porque no es lo mismo al quemador o en la estufa que al horno esta se le consumía muy rápido el agua y teníamos que estar checando para volverle a echar agua mire aquí está todo alrededor está bien suavecita la carne está bien condimentada y no le va a faltar nada entonces lo que vamos a hacer es empezar a sacarle la carne del hueso y y quedó ya la cabeza toda limpia mi esposo david ya le quitó toda la carne esto fue todo lo que le mire toda esta charola llena de carne entonces vamos a empezar a picar las verduras para preparar los caquitos en agua con un poquito de aceite vamos a pasar las tortillas esto evita que no se sequen cuando los tengamos en el comar aquí están mis tortillas entonces le voy a empezar a colocar la carnita mire como está de suavecita la carne que se deshace bien suavecita que quedó es lo que ya tengo picado para los tacos esto no lo puse al principio de ingredientes que necesita porque ya esto es depende de usted lo que usted le quiere echar a sus tacos pero aquí tengo rabanito cebolla cilantro aguacate y limones y aquí preparé una rica salsa en crudo ya tengo la receta pasen a verla si quieren ver como yo la preparé va perfecta con estos taquitos vamos a probar uno otra mordidita el ultimo mordiscón un rabanito y un traguito de coca estos taquitos quedaron bien ricos la carne bien suavecita bien bueno se los recomiendo para una fiesta una reunión familiar o simplemente para usted hacerla y estar bien tranquilito en su casa comiendo unos taquitos no se les olvide por favor darle un like suscribirse y comentar y compartir y nos vemos en la próxima si dios quiere bye bye